soy rey dice jesús yo para eso he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad y todo el que escucha mi voz acepta esta verdad soy rey dice jesús y nosotros lo reconocemos como tal y es rey de este mundo cuando dice jesús que su reino no es como los de este mundo se refiere a que no se conquista por las armas no se conquista por la astucia de los medios sino que se conquista por el amor es un rey de amor pero vaya que es rey de este mundo el papa en la dirección nos vuelve a afirmar que la reparación que el mundo quiere que jesucristo quiere es que el mundo sea de cristo es la civilización del amor el reinado el corazón de cristo evangelizar por el amor por la palabra y un día cristo reinará pero que empiece reinando en ti y luego seamos apóstoles para que el mundo entero sea de cristo viva cristo rey que dios los bendiga a todos